Buenas tardes, soy la profesora Francia Hernández de Artes de la Academia de Semillas en Ciudadela y les propongo hoy esta actividad para los niños a partir de círculos, solo necesitamos un lápiz y una hoja entonces vamos a empezar para hacer un gato primero vamos a realizar dos círculos, uno sobrepuesto sobre otro vamos a realizar la parte de las orejas con semicírculos recuerden que lo más importante es que los niños hagan el trabajo así no quede tan perfecto inicialmente pero pues con ayuda de nosotros seguro les quedará muy bonito para que las orejas del gato nos queden bien vamos a tratar de hacer la forma puntuda de las orejas en cada una de ellas recuerden que siempre trabajamos sobre una estructura en este caso son los círculos y los semicírculos con el mismo borrador de nuestro lápiz vamos a irle dando forma a cada orejita después le pueden aplicar color cuando ya esté terminado o simplemente con el lápiz voy vamos a hacer la estructura de la cara en la estructura de la cara vamos a trazar una línea más o menos a esta altura en la cual realizaremos tres líneas una división más o menos proporcional para poder realizar los ojitos de nuestro gato es un dibujo muy sencillo que les va a llamar mucho la atención a los niños porque queda muy bonito y aquí vamos a realizar como la parte de la naricita de nuestro gato siempre cuando ya tenemos la figura como tal entonces borramos la estructura para que nos quede mejor nuestro dibujo entonces ya tenemos nuestras orejitas nuestros ojitos podemos hacer aquí unos arreglos pequeños para que nos quede mucho mejor aquí vamos a trabajar un poquito el mentón de nuestro gato el mentón de nuestro gatito y ya podemos borrar aquí esta esta linecita que es la parte de arriba de nuestro segundo círculo nuestro círculo de abajo para que nos quede bien bonita la parte como pueden observar acá vamos a guiarnos por este mismo círculo ampliando un poquito la parte del gato como para que se vea sentado es muy fácil y el lápiz nos da la posibilidad de poder borrar para ir corrigiendo luego vamos a hacer un semicírculo que va a ser la colita de nuestro gato y cada una de sus paticas teniendo en cuenta también el circulito que nos quede de forma proporcional al dibujo listo entonces ya podemos borrar por aquí por aquí por aquí vamos a tratar de dejar el círculo inicial para que se vea mejor la forma de nuestro gato listo listo chicos aquí ya vamos a borrar vamos a irle dando forma a nuestro gatico generalmente pues los gaticos son gorditos entonces eso es lo que también vamos a tratar de que nos quede muy bonito nuestro gatico como les digo ya después ustedes lo pueden decorar como quieran vamos a trabajar un poquito con el lápiz que es una sombra aquí para darle más cuerpo a nuestro gato de las paticas hacia la parte de arriba y vamos a trabajar unas líneas unas líneas muy fácil aquí en la parte de la frente de nuestro gato unas líneas las cuales también vamos a sombrear de esta forma vamos a sombrear las tres partecitas y también vamos a realizar unas al lado de donde tenemos el cuerpo de nuestro gato vamos a realizar dos dos líneas dos líneas también sombreadas puede ser un sombreado suave un sombreado fuerte bueno como el niño lo prefiera la idea es que sea algo muy sencillo y también esto le va a dar forma redonda al cuerpito de nuestro gatico como les digo también el sombreado le va a dar más profundidad a nuestro dibujo vamos a repisar algunas de las líneas de pronto realizar un poquito de sombreado para visualizar un poco de pelo en nuestro gato un poco de pelo crea el aspecto de que es un gatito peludo de pronto aquí más suave de pronto aquí más fuerte igual aquí asemeja como un gatito que está durmiendo o riendo tal vez en la parte de la colita vamos a realizar también un sombreado fuerte al finalizar el semicírculo para que nos dé la apariencia más de nuestro y en las patitas un poquito también de sombreado recuerden que también podemos hacer sombreado con el borrador para que nos quede mejor el dibujo borrar muy bien las líneas que utilizamos unos primeros pasos y definir un poquito más las líneas que ya vamos a dejar como parte final así queda nuestro gatito lo podemos decorar de pronto hacerle un pisito acá de pronto ponerle a su gusto algunas cositas para decorarlo espero que les haya gustado recuerden de pronto hacer un registro fotográfico o un video de sus niños realizándolo gracias